Adelante, estás entrando en una industria distinta. Aquí solo fabricamos algo muy especial. Conócenos por nuestro nombre y apellido. Bienvenido a Schneider Electric Meliana. Bienvenido a nuestra empresa, a nuestro núcleo de trabajo, a nuestra pequeña gran familia. Bienvenido a una multinacional hecha por gente de aquí, a un lugar de personas para personas. Empezamos aquí mismo hace más de 150 años y desde entonces no hemos hecho más que crecer. El mundo ha ido cambiando y nosotros, siempre llenos de energía, cambiando con él. Desde Schneider Electric Meliana, trabajamos, vivimos, cuidamos de la energía y ponemos nuestro granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Pero empecemos por el principio. Mejorar el mundo es crear soluciones de última generación para la gestión de la energía eléctrica. Productos exclusivos que nacen aquí, en Schneider Electric Meliana, con la misión de llenar de energía cada rincón del planeta. Schneider Electric Meliana es un lugar donde las personas trabajamos con libertad. Donde las cosas se hablan, se discuten, se investigan, se prueban. Combinamos las habilidades personales y profesionales de cada uno de nosotros. Por eso todos damos lo mejor. Siempre con poder de decisión, con la máxima transparencia y trabajando juntos, formando un gran equipo. Y es la fuerza de todos la que da vida a nuestros productos. Ellos son el resultado de nuestro trabajo, interés y dedicación. Porque sólo con un equipo así, es posible crear un producto así. En Schneider Electric Meliana, somos especialistas en fabricar dispositivos destinados a la gestión eléctrica de vanguardia para todo el mundo. El mundo se nos queda pequeño. Y por eso llegamos mucho más lejos. Nosotros, aportamos soluciones a las preocupaciones comerciales. Invertimos en tecnología y en la formación de cada uno de nosotros, los empleados. Valoramos la experiencia de los mayores y la vitalidad de los más jóvenes. Esto es lo que nos hace trabajar cada día, superarnos y crecer. Por eso fabricamos más y mejor. Y por eso nuestras soluciones para la gestión eléctrica son únicas. Esta es nuestra responsabilidad, nuestra vocación. Y sin duda, estamos preparados. En Schneider Electric Meliana cuidamos el medio ambiente y su sostenibilidad es importante para nosotros. Damos la cara ante la sociedad en que vivimos, con proyectos y grandes planes para mejorarla. Fomentamos empleo indirecto. Desarrollamos proyectos formativos. Colaboramos con las administraciones públicas. Participamos en exposiciones, rehabilitaciones, campañas sanitarias, proyectos culturales, deportivos y sociales. Y porque nos preocupa la sociedad, cuidamos la calidad de lo que hacemos. Mimamos nuestros productos exclusivos, nuestras soluciones para la gestión de la electricidad, que además de hacer posible todo esto, ayudan a administrar la energía en todo el mundo. Somos quienes somos, y estamos donde estamos, porque hemos sabido salir al mundo sin perder nuestra identidad. Porque somos especialistas en la gestión de la energía eléctrica. Porque somos muy internacionales, muy nuestros. Porque somos muy Schneider Electric y muy Meliana. En Schneider Electric Meliana, todos nosotros trabajamos para hacerte la vida más fácil.